Ella, ella, ella se prende cuando yo la toco Ella le gusta que yo la agarre y que le de, y que le de, y que le de Ella se prende cuando yo la toco Ella le gusta que yo la agarre Ella está rapidísima, rapidísima, loquísima, loquísima. Ella se prende cuando el jevito la toca. Ella le gusta que le muerda la boca. Ella quiere wik en la roca pa' poder hacer un coro, pa' ponerse loca. Loca, 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 loca. Ella quiere wik en la roca. Loca, 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 loca. Pa' poder hacer un coro, pa' ponerse loca. Oye, mami. Y dale, préndete, de manga te tengo ganas. Y dale, préndete, que hace una vaina bacana. Y dale, préndete, 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 y dale, préndete, 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 Ella se prende cuando yo la toco. Ella le gusta que yo la agarre y que le dé, y que le dé, y que le dé. Ella se prende cuando yo la toco. A ella le gusta que yo la agarre Ella está rapidísima, rapidísima, loquísima, loquísima Ella se prende cuando el tipo la toca Le doy su besito en la boca Vale caricia y ella se sofoca Me vuele encima, se pone como loca ¿Y qué yo voy a hacer? En la cama yo le hago el safe Le gusta como me muevo y como yo le quito la safe Y dale, préndete De manga te tengo ganas Y dale, préndete Que haces una baila bacana Y dale, préndete, 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 préndete Ella, ella, ella... Ella se prende cuando yo la toco A ella le gusta que yo la agarre Y que le de y que le de y que le de Ella se prende cuando yo la toco A ella le gusta que yo la agarre Escopeta, 100% Jevito El Profeta BNC Los Stevie Wonder, la compañía Alan Gutiérrez, Real Jefe Liz Faye, la que controla Gravy Sun, la fraternidad Velo, Egalay Sandro, la gente que apoya En mi estudio para la ley musical